Nada contigo Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahora te la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver ¿O poco eres idiota? ¿O solo por placer Te dejaste convencer? Alguien te vio salir De ese maldito hotel ¿Vio la suerte? Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Me diste para abajo Y ya no me vas a ver ¿O poco eres idiota? ¿O solo por placer Te dejaste convencer? Alguien te vio salir De ese maldito hotel Por ser tan infiel No te creo nada Estás pillada Que te lo crea tu madre Vente corriendo ya Y cuéntaselo a ella Es la única que cree Que tú eres cosa buena Por ser tan infiel No te creo nada Tantida Que te lo crea tu madre No digas que la culpa Fue de la señal Que no me ponga así Que no me ponga mal En situación Zaza Oye mi moreno Andrecito El Uribe Y que ironía No me dolieron tus mentiras Que te lo crea tu mamá Todo el mundo me decía Que me hacía porquería Que te lo crea tu mamá O acaso eres idiota Tú te dejaste convencer Que te lo crea tu mamá Ya está bien Mujer infiel De tanta hipocresía Que te lo crea tu madre Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel